En la reunión que vamos a hacer, que es participativa, me gustaría que los vecinos opinaran qué es lo que queremos hacer una vez que se entube el canal. Es importante que los vecinos se involucren porque esto es para toda la comunidad. Invito a los vecinos a tomarle el peso a esta posibilidad que se está abriendo de dar nuestra opinión. Todas las ideas van a ser bienvenidas y bien recogidas. Sean abuelos, sean jóvenes, sean niños. Que vayan ese día a votar, para que podamos tener un parque a gusto de nosotros. Claro que sí, todos los vecinos invitados, por favor, vengan, es importante su opinión. Porque de la medida que opina, va a estar más contenta, va a cuidar el espacio. Súmense a construir y a reguardar este parque por tu salvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!